Noticia de último minuto, noticia de último minuto, Konami acaba de dar una información de las nuevas licencias que van a tener este nuevo PES 2019, bueno en estas nuevas licencias habrán ligas como la Liga Rusa, la Liga de Portugal, la Liga Nos, la Liga de Argentina, la Liga de Dinamarca, en fin, la Liga Escocesa, entre otras ligas, quería mostrar una imagen muy bonita. Traerá alrededor de 7 ligas este nuevo PES 2019, es la que traerá, en el caso de traerá la Liga Suiza también, que se van a decir, la Liga Escocesa, la Liga Bélgica y bueno, en qué, por qué están apareciendo de nuevo estas ligas, por qué están apareciendo las ligas, bueno, como sabemos que Konami ya no tiene la licencia de la Champions, saben que la licencia de la Champions jala mucho dinero y esa es la razón por la cual, la razón por la cual tiene dinero hasta ahora, ¿no? porque sabes que la Champions jala mucho, pero mucha, mucha money pues, por esa razón, ahora este, Konami está intentando, eh, traer nuevas ligas, y todavía faltan dos por confirmar, ojo, faltan dos por confirmar, lo que yo creo que será en la Liga Mexicana, es lo que yo creo, no sé si será la Liga Mexicana, en fin, no sé, pero bueno, creo que es una de esas ligas, espero que sí sea, sería interesante. Bueno, y si hablamos del PES Mobile, también tenemos que decir que todavía va a faltar mucho para el PES Mobile, recuerden que el año pasado cuando salió el PES de 2018, el PES Mobile se estrenó todavía hasta, si no me equivoco, diciembre o febrero, no estoy seguro, pero entre estos días va a estar seguro. Bueno, nada más sería eso, y muchas gracias por haber decidido, recuerden que esta vez subiendo su video, suscríbete, dale like, recuerden que ya estamos en los 780, no, 790 suscriptores, ya vamos a llegar a los 800 suscriptores, así que suscríbete, muchas gracias, chao, recuerden que vamos a estar subiendo noticias, voy a estar al tanto de las dos ligas que faltan, así que, bueno. ¡Suscríbete!